Mario World les gustó tanto Por si no me escucharon, le dieron a todo el mundo por el canal Y el día de hoy, como el video anterior de Mario World les gustó tanto Pues ahora vamos a ir con la segunda parte, con el segundo video Tengo 8 vidas, tengo un Yoshi ahora, porque me di cuenta que se podían repetir los niveles Pero primero vamos a ir al nivel de acá Porque quiero ver que es, que mismo es A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Ay, ya comenzamos mal, ya comenzamos mal, ya comenzamos mal No puede ser, ya comenzamos muy mal, Dios Eh, Yoshi Eh, ayuda Ayuda El honguito, ya A ver Ya, 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 ya lo entendí Ya entendí, me hubieran avisado que iba a comenzar así al nivel ¿No creen? Comenzamos de la forma Ah, mira, está Yoshi Yoshi, Yoshi era chill Yoshi, pero no estoy por la moneda también, lo siento Yoshi Pero tengo que ir por la moneda también Yoshi Ah, Yoshi Yoshi Yoshi, te lo juro que Aquí te atrapé, Yoshi ¿Qué? ¿Qué pasó ahí? Por fin Aquí nos lo comemos, que rico Aquí, Pau Tranquilos, que aquí tengo una estrategia Me suelto de Yoshi Ya, listo Ven Yoshi Tenemos que ir por la tubería Puedo ir con Yoshi Esperen Y ahora sí Ahora sí, entremos rápido Que hay que hacer más niveles, ¿no? Solo uno Entramos Otra moneda Y eso era todo Ya la tenemos Nos regresamos, Yoshi Tanto para... Checkpoint Conseguimos checkpoint Casi nos checamos Tenemos la cuarta ¿Qué? Sí, literalmente sí me dio No sé qué pasó Aquí saltamos Lo siento, Yoshi Pero... ¿Qué? No había nada Me han trolleado Bueno, Yoshi Me regreso porque No había nada Loco, otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Ya Ya tenemos a Yoshi Dos minutos Aquí no hay nada No hay nada Aquí debe haber una flor de fuego Muy bien Cogemos la flor de fuego Seguimos Seguimos Aquí debe haber otra bala Muy bien Vamos por aquí Ya Cinco monedas Una vida Perfecto Dieciséis Bonus Superamos el nivel Turururutu Turuturutu Tu Mamá Ya vamos a comenzar en un ratito Con el segundo Uy ¿Qué es aquí? Tengo que Pound Pound Chao Pound 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 Una vida Dos vidas Y dos vidas Nada más Qué triste Dos vidas Ah bueno Ah once vidas Ve Demasiado No subimos Subimos por acá Ahora a ver ¿Qué más hay por aquí? Esto es un nivel No Seguimos por arriba Y ¿Qué es esto? Ah Yo vi que Esto es para activar Unos botones amarillos Que hay en él Es que Nos comimos el botón Casi nos salimos Corre 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 Increíble No 50 monedas Y tres de vida Dios mío Ya tenemos Demasiadas vidas Vamos 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 Que aquí Demasiado Y ya Ahora los botones Así Ya están Activos Tu 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 No hubiéramos venido aquí Desde el comienzo Para Para así Ya tener los botones Activados Ahora sí Todos los botones Amarillos Activados Ahora sí Vamos De regreso Continuar y salvar Continuar y salvar Vámonos De regreso Ahora sí Vamos al segundo mundo Vamos al segundo mundo Ya derrotamos El primer castillo Como no Y ahora sí Vamos a ver El primer nivel Donut Plains Juan Tu 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 A ver Que de no hay Aquí No 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 Ah Buena Yoshi No Mala Yoshi Mala Yoshi ¿Qué es esto? Ah Capaz me dan estas alas No me da nada Eh Pero ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué es esto? No Puede ser Este es una rata Nunca había visto Un enemigo así De De ratón ¿Y qué es esto? Ah ¿Y aquí hay aquí? ¿Cómo se esquiva esto? No Eso era imposible No No entiendo Cómo se esquiva eso A ver Hay que lograr Por lo menos Este nivel Vamos 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 A ver Hay que matar Al de la capita Este Muérete A ver A ver A ver A ver A ver Claro Es que yo si se me No Era de chill Era de chill Ahí está Gracias Miren Miren Yo he visto videos Que esto se hace así No No se hace así ¿Cómo se hace Para volar? A ver Solo sé que se puede volar No sé cómo Pero se puede volar Otra vez Otro honguito ¡Waah! Jeje Active el ultra instinto Ahí Tu 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 Este es el ultra instinto Este es un poder distinto Yo no tengo miedo Yo siempre peleo Aunque caiga no me rindo Este es el No, no No es el ultra instinto Era de chill Corre, corre Chilpun ¡Waah! 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 Vamos A ver ¡Oh! ¡Ay no! Yo he visto esto Y ¡Oh! ¡Vamos! 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 Aquí hay que volar No sé cómo volar A ver, a ver, a ver ¿Cómo se vuelve? ¡No! No sabía volar No sabía volar No sabía volar Pero bueno, ya No importa No importa No importa Bueno, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos ¡Una más! ¡Vamos! Recuperamos las vidas Volvemos a subir Nos tiramos Y ya Llegamos Y creo que ya nos sobró ¿Qué? Todo eso estaba solo en esa zona Coletazo ¡No! Saltamos ¡Otro Yoshi! ¡Vamos! Después de 20 años Un Yoshi Tan, tan, taratatatán Lo volvimos a perder Tan, tan, taratatán Aquí ¿Cómo se hace? Muerte No se murió Ah, no, sí se murió Sí se murió Sí se murió ¡Uah! El ultra instinto Tú, 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 tú Llevo cuatro Falta una ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Ya no, ya no Es caso Ya, 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 ya Por fin Dios mío Después de 8 minutos Logramos superar el nivel Tú, 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 tú Tú Bueno, cuatro, cuatro vidas Cuatro, cuatro, cuatro Tú, tú, tú Ve, este nivel es diferente Este nivel Está roto A ver, a ver, a ver Vamos a ver ¿Qué es por aquí? ¡Oh! Vamos 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 Pero esto ya Ya lo tengo ¿Para qué? Por allá Ay, no Aquí parece que Que esos murciélagos Van a ser Mi peor amenaza O Tal vez la arena No No puede ser ¿Qué me está pasando? Aplástalo, aplástalo, aplástalo Váyase Váyase No, 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 no No, no, no No, 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 no Ay, Dios Dios mío Me voy a morir 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 Hongo Hongo Tenemos Seguimos Cuidado con Los morciélagos No lo tocamos Porque si no Si no Si no Si no Tengo que hacerlo Tengo que hacerlo Pero ¿Por qué hice eso? Ahora sí Aquí cogemos el hongo Ahora no se nos va Sigue rápido 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 Aquí solo hay una moneda Con los morciélagos Si es que hay ¡Otra vez! Esquivamos Esquivamos Seguimos Esquivamos Esquivamos Seguimos 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 Vamos, 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 que se puede Vamos, que se puede Saltamos, saltamos Seguimos Cuidado, cuidado Cogemos esto, saltamos Cuidadito Cuidadito Cuidado Cuidado con los murciélagos Vamos Saltamos, saltamos Bien, 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 bien No me digas que, no me digas que Ya, esperamos aquí, tranquilos Tranquilos, que ya no hay más murciélagos Tranquilos, que ya no hay más murciélagos O va a morir aquí Ay, sabía Eso me iba a apachurrar Seguimos Vamos, que esto se termina rápido Vamos, que esto No, pero para qué salté, porque no esperé Dios Bueno En la siguiente Nos lo vamos a superar Y vamos a superar la casa del fantasma Espero que les haya gustado este video No olviden suscribirse y darle like Nos vemos en la próxima Chau